Por acá nos están diciendo si se cumple justamente esto, ¿no? Calcule esto. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos por acá? Tendríamos la raíz cuadrada de x elevado a la x y este es igual a 6 al cubo. ¿Listo? Nosotros sabemos que cuando en un lado tenemos un radical, el índice pasaría al otro lado como exponente, ¿no? Nos quedaría más o menos así, elevado al cuadrado. ¿Y qué tenemos? Potencia de potencia, ¿no? Con lo cual sería 6 a la sexta, ¿verdad? ¿Y acá qué aplicamos? Nosotros aplicamos propiedad de semejanza, ¿verdad? ¿Dónde x cuánto vale? Vale 6. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Por acá que tengo y elevado a la menos 2y. Y este, mira, ve, 1 sobre 16, también le puedes dar forma de manera rápida, ¿no? Que sería 2 a la menos 4. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué podemos hacer por acá? Mira, ve, yo acá le vamos a seguir dando forma, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos 2 y el menos 4 sería menos 2 por 5 por 2. O sea, ¿qué aplicamos acá? Propiedad de semejanza. O sea, que ¿y cuánto vale? Vale 2. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo la raíz cuadrada de la diferencia de ellos. Ya, pues, ¿x cuánto vale? 6. ¿Y cuánto vale? 2. O sea, me están pidiendo la raíz cuadrada de 4. ¿Y cuánto sale? 2. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 10? Viene ser avioncito. 4. 5. 11. 3. … 1.